El Ministerio de Trabajo apoya la decisión de establecer un aforo del 50% en toda la función pública hasta el 23 de enero, arrancando el día de mañana 4 de enero. Lo hacemos por responsabilidad, debemos seguir atendiendo al público que merece nuestro respeto, pero también es importante que la bioseguridad nos acompañe a todos los ecuatorianos. Exhortamos al sector privado que haga algo similar. En el reporte epidemiológico del día de hoy hemos dado a conocer al COE Nacional un aumento semanal de 9.676 casos de COVID, sobre todo en las provincias de Guayas, en la provincia de Pichincha, en la provincia de Manaví, en la provincia de Pastaza, Tungurahua, lo cual nos ha llevado a hacer unas recomendaciones. Al momento tenemos una cobertura del 85.41% de la población vacunable a partir de los 5 años y un 79% con dos dosis de la población también vacunable con dos dosis. Como refuerzos tenemos 1.127.905 y a partir de esta semana se vacunarán a las personas de 50 años en adelante que tengan 5 meses. Ocupación de camas tanto hospitalarias como también de UCI en las zonas 3, en la zona 4, en la zona 7 y en la zona 8 del país. Es necesario tomar nuevas medidas como reforzar las medidas de bioseguridad, priorizando la jerarquía de controles de seguridad y salud del trabajo, haciendo por supuesto énfasis en el distanciamiento social, en el uso de protección respiratoria, en el cubrirse cuando uno tose con el codo, la higiene y desinfección también de manos, o sea, el mantener las áreas ventiladas. Por lo tanto, en estos dos ministerios se sugiere también que las personas que eviten ir al trabajo presencial, es decir, que se haga una priorización de teletrabajo, aquellas personas que tengan enfermedades agravantes que puedan complicarse cuando una persona se contagia de COVID. Se puede también recomendar la doble jornada de trabajo matutina y vespertina para aquellas instituciones que no pueden acogerse al teletrabajo, que pueden ser fijas o rotativas. Recomendamos también el autoaislamiento a personas sintomáticas. Cualquier persona que tenga síntomas gripales, que tenga congestión nasal, malestar general, tos, dolor de cabeza, fiebre, les pedimos que por favor se autoaislen y a partir del cuarto día se puedan realizar pruebas de antígeno y también pruebas de PCR. En las actividades en las cuales del giro de negocio se necesite la asistencia del personal, se debe reforzar las medidas de detección, de vigilancia y de control de casos. Se debe, por supuesto, verificar el esquema completo de vacunación frente a la COVID-19 y también en las personas desde esta semana de 50 años en adelante que tengan su dosis de refuerzo como una norma obligatoria de seguridad y salud en el trabajo. Nuestro país empezó en octubre la vacunación de menores de 16 años. Justamente el estrato de edad que menos vacunación tiene al momento en el Ecuador son niños entre 5 y 17 años. Por lo tanto, pedimos a los padres de familia que acudan a los centros de vacunación y que hagan poner a sus niños la segunda dosis o la primera si es que no la han recibido.